Hola, 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 yo soy Tekendo y estamos en el Sneaky Sasquatch continuando nuestra serie donde nos quedamos en el último episodio Estamos en la tienda de perros y tenemos que conseguir comprar esto, las golosinas para el perro perdido Ya sabéis que hay un perro que está perdido y lo estamos buscando, pero no nos tenemos dinero para comprarlas porque valen 100 Así que vamos a tener primero que conseguir dinero, madre mía, esto se nos complica, este es el señor al que se le ha perdido el perrito Chicos, dejad un like para que consigamos encontrar al perro, a ver si conseguimos llegar a 1500 likes en este episodio Que en el último conseguimos llegar a 1000 y a ver si conseguimos llegar a 6000 suscriptores porque mi cumpleaños es dentro de 3 semanas Y me haría mucha ilusión llegar a 10.000 para entonces, bueno, nos concentramos, ¿cómo puedo conseguir dinero? Pues no lo tengo muy claro, a ver, que mal conduzco, madre mía, madre mía Oye, ¿no podré sacar dinero del cajero? Claro, no tengo tarjeta, no voy a poder sacar nada ¿Dónde puedo ir? A lo mejor por aquí me dan algún tipo de trabajo, ¿no? Voy a ver si me dan algo de trabajo en el club de cámaras Hola, a ver qué me dice esta tía Contamos con excelentes equipos de cámara por aquí, no dudes en echar un vistazo También tenemos un club para amantes de la fotografía Supongo que aquí te harán dinero si haces fotos o algo así, ¿no? Pero claro, no tenemos dinero para comprar una cámara Ya hablaremos próximamente Necesito comer, necesito comer Y tengo muy poca comida ¡Ah! Podemos ir a hablar con el oso y vender todo Bueno, muy poca comida, no, tengo un montón Vale, voy a comer un poquito, una naranja Voy a comerme un yogur Ñam, 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 ñam Y voy a comerme también esto ¡Perfecto! Vale, y ahora me voy a volver a la ciudad Y voy a darle al oso para que me pague dinero Perfecto Mapa Y aquí volvemos al oso en el campamento Chicos, no olvidéis dejar en los comentarios Qué nombre le ponemos al señor este de Sneaky Sasquatch Que aún no le hemos puesto un nombre Y yo no sé cómo llamarlo, pero me gustaría tener un nombre ¿41 solo? Eso es poquísimo Jolín, claro, es que he traído comida un poco podrida, ¿no? Normal que no me paguen mucho Vale, vale, venga, pasamos, pasamos Tiki, tiki, tiki Ya sé que te he traído un montón de cosas, señor oso No me cuentes rollos Que tengo que encontrar un perro perdido Aunque ya se está haciendo de noche Creo que voy a tener que ir a dormir un poco la siesta Vale, me voy a ir a casa Voy a dormir Y mañana será un día nuevo Ay, mira qué gracioso el pato Hola, señor pato Siempre saludamos al pato Cada vez que nos lo encontremos Es muy majo Bueno Vamos a dormir Perfecto ¿Te vas a la cama? Sí Dormimos Mañana será un nuevo día Cogeremos otro coche Porque si recordáis En el último episodio compramos las llaves del coche Que me lo hicisteis vosotros Y ahora podemos coger cualquier coche Vale, lo que no puedo es teletransportarme, ¿verdad? No me puedo teletransportar a la ciudad Jolín ¿Me explicáis cómo te teletransportas? Porque alguien me ha dicho que sí que te puedes teletransportar Pero creo que tienes que subir de nivel ¿Un conejo? Hola, señor conejo ¿Qué pasa? Hola, gamusino Hace mucho que no te veo Tus pies parecen bastante desnudos Podría ayudarte con unas zapatillas nuevas Pero... ¿Zapatillas? ¡Qué guapo! ¿Unas Nike? ¿Unas Adidas? ¿Qué me vas a dar? Tienes que demostrar que eres lo suficientemente rápido Como para merecerlos ¿Voy a poder correr más rápido? Si puedes ganar suficientes de mis retos de carrera Te los daré Vale, vale, lo acepto Hoy estaré en el área campamento En alguna parte Ven a buscarme ¿Area campamento? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el campamento? ¿Dónde está el campamento? Señor conejo No se vaya Espérese un momento A ver, ¿en el mapa lo pone? Vamos a mirar el mapa Ay, no Es que aquí ¿por qué no pone nada? ¡Ay, no! ¡Ah! Me teletransporto hacia atrás Soy un poco monguis Vale, no pone nada de campamento Así que a ver si aquí pone algo No, aquí no pone nada No, no Bueno, como recordáis Tenemos que conseguir Todos los trozos que faltan del mapa Que madre mía ¡Qué misión más difícil! Pero bueno Vale Vamos primero a hacer lo del conejo Y luego seguiremos con el perro ¿Vale? Que yo no me voy del episodio de hoy Sin salvar a ese perro Quiero rescatar al pobre perrito Ahí va Esto es nuevo Aquí hay nuevos campistas ¿No? Voy a entrar en modo sneaky A ver si puedo coger algo de comer Ahí va Está ahí, está ahí Hoy juego algo raro Es la radio, ¿no? Vale, vale, vale Voy a intentar entrar en modo sneaky A ver, a ver si hay alguien durmiendo ¡Uh, neverita! Vale, vale Nos lo quedamos Una manzanita para aquí Y un poquito de ketchup Me gusta Claro, es que como estamos en un camping Cada vez hay gente diferente Gente nueva Lo que voy a hacer es Mira, voy a coger lo que tenemos aquí Rápidamente ¡Dios! Está quemando, señor Pero usted no se fija Que la carne está a punto de quemarse A vosotros, ¿cómo os gusta la carne? ¿Muy hecha? ¿Poco hecha? Al punto Dejadlo en los comentarios A mí me gusta Poco hecha Incluso muy poco hecha Vale, hemos virlado la bici Somos un poco sneaky sasquatch Un poco traviesos Y nos vamos muy rápido al campamento ¿Que dónde está el campamento? Señor conejo Quiero zapatillas Es verdad que voy descalzo No me había fijado nunca Pero voy descalcísimo Vale, a ver La bici es un poco difícil de controlar Pero por aquí debe ser el campamento Igual se refería al campamento de caravanas, ¿no? A ver ¿A qué indicaciones? Hola ¡Ah! No, 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 que no me vea Que no me vea el sheriff No, 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 no Uf Está persiguiendo al patio y no se ha dado cuenta Es que me he quedado aquí atrapado Me he quedado aquí chocado No puedo ir hacia atrás Es muy difícil hacer marcha ¡Ah! ¡No! ¿Pero por qué te chocas? Es muy difícil de controlar la bici ¡Ah! Que no me puedo mover Que me estoy moviendo y no se mueve ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! De verdad estoy rayadísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! Por favor Mira, le doy hacia todos los lados Y no va a ningún lado Estoy estresado, chicos Por favor, dejad un like Que viene otro, viene otro por el otro lado ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me van a emboscar, me van a emboscar, me van a emboscar! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Socorro, socorro, socorro, socorro! ¡Ah! ¡Uy! Que me da un ataque Por favor Esto solo me puede pasar a mí Vale Aparcamiento de caravanas No Tío, ¿dónde está el campamento? O sea, ¿qué es eso del campamento? Vamos a ver ¿Aquí se ve algún campamento? ¿Qué es el campamento? Sería la parte en la que estábamos antes, ¿verdad? Voy a tener que volver Es que tiene que ser lo de antes No puede ser otra cosa ¡De verdad, odio la bici! ¡Odio la bici! Ahí está Ahí está el conejo Yo pensando Estará en alguna zona de atrás Vale ¡Conejo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ratilla! ¡No te vayas! Ven aquí, ven aquí que te pillo ¡Ah! ¡Hola, señor conejo! ¡Hola, gamusino! ¿Estás listo para un reto de carrera? ¡Estoy listo! Déjame mostrarte hacia dónde estás corriendo ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Puedes correr hasta aquí en menos de 40 segundos? ¿Esto dónde está? En el A Hacia atrás ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, estoy listo! Pero no se permiten disfraces Tendrás que quitártelo ¿Qué? ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¿Puedo coger la bici? ¿Puedo coger la bici? ¡Esto es muy complicado! ¡La carrera del conejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Un conejo que me reta a hacer carreras! ¡Pero qué locura es esta! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Que no me vea! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, por los pelos! ¡Maldito conejo! Vale, 30 segundos, chicos ¡Es una cuenta atrás muy complicada! ¡No, no, no! ¡Me van a ver, me van a ver, me van a ver! ¡No, no, no! ¡Me está viendo todo el mundo! ¡Ah! ¡Pero yo soy más rápido, yo soy más rápido! ¡Llegamos ya al A! ¡Al A! ¿Dónde está el A? ¡Por favor! ¡Que me da un parraque! ¡Ve! ¡Ay, no! ¡Aún queda un mapa! ¡Aún queda una última pantalla! ¡Corre! ¡10 segundos casi! ¡No me lo puedo creer! ¡Señor, no me mire! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡Ya ha llegado! ¡5! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡5, 4, 3! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Like por haber llegado! Oye, pero hay mis zapatillas. Yo no quería dinero. Yo quería unas zapatillas refacheras. ¿Dónde están mis zapatillas? ¡No me ha dado! ¡Maldito timadores y conejo! ¿Qué hacemos, chicos? ¿Lo busco otra vez a ver si me da unas zapatillas? Yo ahora he perdido mi bici. Bueno, la bici en verdad la odio un poco. Vale, voy a intentar encontrar otra vez al conejo a ver si me da unas zapatillas bien fachosas, ¿no o qué? Porque, maldita sea. Oye, ¿estas setitas se pueden coger? No. Vale, seguimos, señor conejo. A ver, en el campamento, en algún lugar del campamento. Por aquí no está. Vamos a coger un poquito más de comida, que nunca nos viene mal. Dios, estos tíos iban bien equipados, ¿eh? Uvas, ketchup, perfecto. Hace tiempo que no pesco. Vamos a pescar un poquito. Venga, vamos a pescar. Fuera, fuera, fuera. Aquí, pescamos. Hola. Aquí, aquí. Voy a pescar un pececito. Creo que hay un oso que quiere que le dé un pez, ¿no? ¡Pescate, pescate, pescate, pescate! Ay, como me cuesta, ¿eh? Le tengo que dar un montón a la X. En plan, tac, 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 tac. Vale. Has pescado siluro, perfecto. Y ahora se lo puedo dar al oso, ¿no? Creo que había un oso que quería recibir un pez. ¿No? Y a lo mejor me da algo. ¿El de la cueva puede ser? Me suena que era el oso de la cueva, ¿eh? A ver, por aquí no hay nada. Alguien me ha dicho que tengo que hacer una movida con las abejas y el panal de abejas y el oso y darles miel o no sé qué. Pero no me he enterado muy bien. ¿Y cómo pasó por ahí? ¿Cómo pasó por ahí? ¡Oh! He tenido que dejar mi disfraz. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Todo bien. A este oso. Hola, señor oso. Este lo tengo que apartar, ¿no? Para meterme aquí. Vale. ¡Hoy va! Doble, doble. ¡Buenísimo! ¡Madre mía! ¡Nos ha tocado el premio gordo! ¡Bien de comida! Vale. A ver qué tenemos aquí. Me encanta esto de ir virlando la comida a todo el mundo. Bueno, me encanta. Esto no se hace. Esto es porque es un juego, ¿eh? Pero nada de virlar en la vida real, chicos. Vale. Hola, señor oso. ¿Se puede despertar usted, por favor? Tengo un pez. ¿No quiere un pez? ¿No quiere un pez, señor oso? Señor oso. Señor oso, ¿se puede despertar usted o qué? No quiere un pez. Tengo un pez para usted. Oso tiene demasiado sueño como para moverse. Jolín que sí. Este oso no nos sirve de nada. Tengo hambre. Tengo hambre. Vamos a comer. Vamos a comer rápidamente. Pequeño tentempía de la mañana. Una pequeña. Venga, rápido. ¡Rápido! Jolín, es que tengo tantas cosas que tardan media hora en sacarlo. Una manzanita que suele gustar a mi madre. Otra manzanita. Hoy voy a comer frutita y verdura. Mira, perfecto. Esto por aquí. Esto por allá. Y ya está. Listo, listo. Dios, se ha puesto perdido toda la cara, ¿eh? Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si está el conejo ese. Yo quiero unas zapatillas. Yo quiero unas bambas. Quiero unas zapatillas corredoras para ir el doble de rápido y poder escaparme de los Rangers. ¡Oh, mi bici! Perfecto. Me subo a la bici. Bueno, la bici la verdad es que tengo una relación un poco de amor-odio con ella, ¿eh? A ver. No hay nada por aquí, ¿no? Hola, hola. A ver si hay que... Aquí creo que había otro oso, ¿puede ser? Me suena que había otro oso, ¿eh? Igual le llevo un pez. Ah, no, no era aquí, no era aquí. Es que había una zona donde había una cueva. Igual es en el acampamento de caravanas. ¿Puede ser? Vamos a ir para arriba. Sigo con la bici, que así voy más rápido. Dios, la odio la bici. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla la maldita bici? Vale, ya está. Está muriendo hacia arriba. Perfecto. Zona de caravanas. Vale, por aquí no... ¿Dónde está el conejo? O sea, el conejo solo venía a darme un poco de dinero y ya está. Pues vaya, tío. Yo pensaba que quería darme unas zapatillas. Dejadme en los comentarios si me he saltado algo del conejo, pero vamos. Yo creo que lo he hecho bien, no sé. Vale, a ver, señor oso, ¿usted me da algo o qué? La cueva aquí está demasiado terrífica. Vale, muy bien. Ok, ok. Ya sé que necesito una linterna. ¿No me das nada? Ah, vale. Igual es el que estaba abajo donde las abejas. Había otro oso, ¿puede ser? Es que hay muchos osos aquí en este camping, la verdad. ¿Pero por qué vas marcha atrás, hijo mío? Es que es muy difícil, tío, la bici de controlar, ¿eh? Vámonos abajo a la zona de los barcos. Creo que ahí es donde está la colmena esa de abejas. ¿Podemos hacer algo? A ver. Vamos, porque aquí ya no hay nada, ¿no? A ver si subimos por aquí, ¿qué nos encontramos? Bueno, creo que nunca he ido por aquí. Vamos a ver qué hay aquí arriba. La zona C, la zona D, otra bici. Ah, sí, aquí es donde virleé la bici una vez, es verdad. Ya no hay nada más aquí, ¿no? No, no hay nada más. Bueno, ya que estoy aquí, perdón, perdón, perdón. Ya que estoy aquí, voy a pillarles la merienda a estos tíos. Lo siento, chavales. Estáis un poco empanados, ¿vale? Me llevo este sándwich de nata, me llevo esta botellita de agua y me llevo este ketchup. Lo siento. Bueno, eh, para acá. No se dan cuenta que les virlo, es que me sigue pareciendo de locos. Vale, pues vámonos a la parte de abajo y a ver si ahí podemos hacer algo con el oso ese. Vamos, vamos, vamos. Sí que es verdad que con la bici voy bastante más rápido, ¿eh? Pero molaría tener una moto o un quad o algo así, ¿no? Vale, continuamos. ¿Cuál será el mejor método de transporte del juego? La verdad es que no lo sé, tengo mucha curiosidad. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ey! 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 ¿Tengo un remo? ¿Compré un remo? Ahora no me acuerdo si compré un remo. Creo que compré un remo, ¿no? Vale, ahí está, ahí está lo de las abejas, ¿lo veis? Y yo no puedo llegar ahí porque vienen... ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay un trozo de mapa, ¿lo veis? ¡Hay un trozo de mapa! ¡Hay un trozo de mapa en el suelo! ¿Lo estáis viendo? Hay un trozo de mapa en el suelo. No me lo puedo creer. Vale, a ver. Por aquí hay un oso. Es que me habéis dicho algo de un oso y las abejas. Algo relacionado con la miel. Pero no me he enterado muy bien, ¿eh? Porque me habéis dicho 10 millones de cosas y no sé cuáles son verdaderas. Cuáles no, cuáles sí, cuáles son importantes, cuáles no. Pero agradezco un montón que me ayudéis en los comentarios porque la verdad es que intento leerlos todos. Y a muchos os contesto y os doy corazones. Porque me sirven un montón para avanzar en la historia. Vale, por aquí no hay nada. Aquí había que hacer algo con la miel, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde está el oso? Me habéis dicho. Aquí hay un oso o algo así. Dale al oso un pez y te dará miel, ¿no? Algo así puede ser. Aquí, aquí debe ser este. Teníais razón, creo, chicos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, el oso. Oh, la abuela ha pescado. Tú darme pescado, yo ayudo. Sí, el oso me va a ayudar con las abejas. Oh, sí, 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 sí. Mira, 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 mira. Va a distraer a las abejas y vamos a poder pasar. Vamos, oso, vas un poco lento, ¿eh? Debería darle una bici yo al oso. Por cierto, ¿llevaba o no llevaba remo? Sí, tengo remo. Vale, perfecto, ya lo sabemos. Uy, que me da, que me da algo. Mientras llega el oso, chicos, voy a beber agua, que es muy importante estar siempre bien hidratado. Vale, vale, el oso, el oso, el oso, el oso. El oso, ¿qué va a hacer el oso? Va a hacer algo con la miel, ¿no? Mira, mira el oso. ¡Las abejas me atacan! ¡Abejas, abejas! Vale, el oso, el oso, el oso, el oso, el oso. ¡Sí! ¡Lo tengo, vamos! ¡Let's go! El oso las ha distraído y las abejas. A mí me dan mucho miedo las abejas. De hecho, tengo abeja fobia o avispofobia. Bueno, que tengo fobia a las avispas porque de pequeño me picaron en la cara. Es una historia que ya he contado alguna vez, creo. Pero bueno, eh... Una locura. Oye, pues vamos muy avanzados, ¿eh? Perfecto, pues ya está. Aquí ya no podemos hacer nada más, ¿no? Oye, ¿intentamos coger un barco? Debería tomar mi remo y cruzar el lago. A ver este qué dice. A ver este tío qué dice. Hola. No puedo hablar con él, no. ¿Se puede cruzar el lago? ¿Y qué pasa si cruzas el lago? Eh, quita, bicho. Quita, 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 quita. ¿Me puedo subir? ¡Uh! ¡Espectacular! Me puedo ir. Pero a ver, vamos a ver el mapa. Un momento, un momento. ¿Puedo ver el mapa? Ah, no puedo ver el mapa. No me deja abrir el mapa estando aquí, ¿eh? ¿A dónde voy? Voy totalmente a la deriva. Madre mía. No sé si es momento de explorar, ¿eh? Yo tenía una misión que era rescatar al perro. Estoy yéndome un poco por las ramas, ¿no? ¿No puedo bajar? ¿No me deja bajar? ¿Cómo se baja? ¿No puedo bajarme? Ah, sí, sí que puedo, sí que puedo. ¿Cómo, cómo bajo? ¿Cómo bajo? Quieto, quieto, quieto. Vale, a ver, un momento. Mapa. O sea, ahora mismo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí, ¿no? Estoy aquí. O sea, he ido a este lado, a esta zona. Igual aquí hay algo oculto, ¿no? Igual aquí tenemos algo secreto. Oye, se va la deriva. No se va la deriva la lancha, ¿no? Vale. Igual aquí tenemos un cofre secreto, ¿eh? Un cofre oculto. ¿Puede ser, chicos? ¿Puede ser que haya un cofre oculto? ¿Puede ser que haya un cofre oculto? A ver, a ver, a ver. Bueno, empezamos bien. Vamos a excavar. A ver si conseguimos moneditas de oro. Me gustaría mucho, la verdad. Oh, yeah. Monedas, vamos, chicos. Dejad un like por esas monedas. Sí. Bolsa grande de monedas. Perfecto. Vale. Ahora tenemos mucha pasta. Ya podemos comprar las gominolas de perro. Que bueno, nos hemos ido un poco por las ramas en este episodio. Yo quería centrarme con lo del perro. Pero es que en este juego pasan tantas cosas. Es una locura. ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? Esto no sale en el mapa. Estoy entrando en un laberinto. ¿Esto es un laberinto? ¿Acabo de llegar a un laberinto? Madre mía, pero... Estoy totalmente perdido. Hay gente perdida en este laberinto. He llegado al laberinto de Sneaky Sasquatch. Madre mía. Estoy perd... Espera, espera. Voy a quitarme primero esto de la mano. Porque parezco un completo locuelo. Vale, a ver. Tengo que ir Sneaky aquí, ¿eh? Si me ve va a ser un problema. O ese no es un ranger, ¿no? No es un ranger, ¿verdad? Ah, no es un ranger, no es un ranger. Vale, estamos tranquilos. Bueno, lo que tengo miedo es que se haga de noche, ¿eh? No me lo puedo creer que hemos llegado al laberinto de Sneaky Sasquatch. El laberinto oculto, ¿eh? El laberinto. Vale, a ver. Aquí hay un montón de cosas. O sea, vamos a intentar recordar el camino. Porque como nos perdamos ahora, no sabremos volver. Vale, voy a intentar conseguir... Vale, ahora hemos ido para abajo. Luego iremos para arriba. ¿Por aquí hay algo? Dios mío, pero qué complicado es esto. Vale, yo quiero llegar a conseguir la caja fuerte. ¿Veis esto que había una caja fuerte roja? Tenemos que conseguirla. ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Otro trozo! ¡Let's go! Mapa del tesoro. ¡Uh! A ver, ¿qué dice este? ¿Ha sobrevivido al laberinto maldito? Sí, a ver. ¿Que me cuentas nada? Vale. El laberinto maldito, dice. ¡Ah! Y aquí puedo excavar también. ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Uh! Vale, cavamos un poquito. A ver qué nos encontramos. Venga, dale, dale. Está fuerte, ¿eh? El sneaky. Más monedas, ¿no? Siempre yo lo he enterrado. Yo no sé quién entierra oro, la verdad. Pero bueno, oye, yo encantado. ¿No me dices nada, patito? ¿Puedes venirte conmigo o no? Vale, nada. Adiós, patito. Vale, perfecto. Ahora quiero coger la otra caja secreta que había. Tenemos que conseguirlo todo, ¿eh? Somos los reyes del laberinto. Y nosotros vamos por aquí como Pedro por su casa. El laberinto es mi segunda casa. Es el patio de recreo de mi... ¡Uh! Ahí podemos excavar. ¡Perfecto! Oye, cuando excavas no puedes hacer túneles o algo así. Molaría, ¿eh? Y luego ir por debajo, por el subsuelo. Sería una buena actualización, ¿eh? Como en el Pokémon Diamante. No sé si visteis la serie que hice en el canal Tequendo Games. ¡Uh! ¡Más oro! Igual algún día me encuentro un trozo de mapa enterrado, ¿no? Bueno, en la serie de Pokémon Diamante había una zona que era subterránea. No sé si os acordaréis. No sé si lo habréis visto. Pero si no lo habéis visto, os recomiendo que paséis por el canal principal de Juegos Tequendo Games. Que la verdad es que está muy, pero que muy bien. ¿Quién de vosotros, por cierto, sigue la historia del Pokémon Arceus? Porque hoy acaban de presentar la novena generación de Pokémon. Hablaré de eso próximamente. Ay, va, se está haciendo de noche, ¿eh? Tengo que ir muy rápido. A ver, a ver, a ver. Tengo que llegar a donde está el otro. Tengo que llegar a donde está el otro. Vale, vale, vale. Hablaré de eso próximamente. Pero la verdad es que Pokémon me encanta. Y igual el siguiente juego de Pokémon lo traigo a este canal, chicos, ¿eh? Igual lo traigo a este canal. Buah, si se hace de noche, creo que me desmayo o algo así, ¿eh? O sea, que tengo que volver a casa pronto. Vale, tengo que coger eso y volverme a casa. Tengo que coger eso y volverme a casa. Madre mía, no me va a dar tiempo a ir a rescatar al perrito en este episodio, ¿eh? Tendremos que hacerlo en el siguiente. No, 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 no. Que no se haga de noche, por favor. Por aquí no era, ¿verdad? Por aquí no era. No, 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 no. Necesito llegar allí. No tengo linterna. Necesito llegar allí. Que no se haga de noche. ¿Cómo llego allí? Pero ¿cómo se llega allí? No hay forma de llegar. No hay forma de llegar. Mira, está todo tapiado. No puedo ir por ningún lado. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega al lado? ¿Cómo se llega? No se puede llegar. Estoy súper rayado, ¿eh? No se puede llegar. No, 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 no. Tengo que dar la vuelta por arriba, ¿verdad? No me lo puedo creer. Se va a hacer de noche y me van a venir a buscar. Vale, igual hay que ir por fuera y por el lado derecho, ¿no? Vale, vale, es la única opción, ¿eh? No, estoy teniendo sueño. Me voy a desmayar en cualquier momento. No, 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 no. Por aquí no se puede ir. ¡No! No, 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 no. Nada de sueño, nada de sueño, por favor. No, se va a quedar dormido el personaje. No, 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 no. Por favor, chicos, decidme cómo se consigue esa caja secreta. ¿Será por el lado derecho? Es que no hay otra explicación. Tiene que ser por aquí. ¿Pero por dónde es? ¿Por dónde es? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No me deja! ¡No me deja! ¿Por qué no me deja ir por aquí? ¡No me deja! ¡No me lo puedo creer! Estoy súper rayado, ¿eh? Vale, vale. Por aquí, tiene que ser por aquí, por el lado derecho. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesito volver. Vamos, 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 vamos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Igual, por aquí, igual. Río, río, arriba, ¿eh, chicos? Río, arriba. Comentadme, por favor, cómo puedo conseguirlo. Tiene que ser por aquí, tiene que ser por aquí. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¡No puedo ir a contracorriente! ¿Y por dónde se va, maldita sea? Si no puedo ir a contracorriente, ¿por dónde se va? ¿A por ese cofre secreto? ¡No! Vamos, vamos. Voy a intentar ir por el otro lado. Es que no quedan más opciones. Porque si por ahí no se puede ir... ¿Por dónde la hice? ¡Se va! Vale, vale. Voy a intentar ir para allá. Vale, le he pegado a un pez en la cabeza, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Vamos por este lado! Lado izquierdo, lado izquierdo. ¡Let's go! ¡Tiki, tiki, tiki, tiki! Venga, dale caña, Sneaky. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! En cualquier momento me voy a caer rendido del sueño, ¿eh? Voy a tener que teletransportarme. Es que no sé qué pasa si te quedas dormido. Nunca me ha pasado. Creo que se te quedan las monedas o algo así, ¿no? No quiero que se me quede ninguna moneda a nadie. Vale, tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. Tiene que ser aquí, tiene que ser aquí. ¡Tiene que ser aquí! Sí, sí. Ah, mira, mira. Ahí se puede excavar. Se puede excavar. Se puede excavar. Baja, baja. Baja. Vale, excava. ¡Excava! ¡No! ¡No te vuelvas! ¡No! ¡Estaba a punto de excavar! ¡No! ¡Maldita sea! Chicos, os acabo de leer la mente y sé que este vídeo os va a encantar. Así que corre, clica aquí y id a verlo ahora mismo. Y aquí continuaremos mañana con otro episodio. No olvidéis suscribiros a ver si llegamos a 10.000 suscriptores antes de que se acabe... Eh... De que se acabe antes de mi cumpleaños. Corre, suscríbete. Nos vemos mañana. Adiós. Like y ahora clica, clica. Adiós. ¡Woo!